Yo sé que hoy Dios tiene una palabra para ti, a pesar de todo lo que estamos enfrentando, la palabra de Dios tiene exactamente lo que necesitamos. Yo sé que ha sido un año difícil, pero Dios está con nosotros y saldremos al otro lado de toda esta situación. La cuestión es cómo vamos a salir. Quiero hacerte una pregunta, ¿qué tal si junto con todos sus retos, el año 2020 también nos presenta oportunidades? Yo sé que algunos están pensando, pues yo no veo oportunidades, es más, yo veo puertas que se están cerrando, cosas que no puedo hacer. Bueno, tienes razón, hay ciertas cosas que se han terminado, hay cosas que por lo menos están en pausa, ¿verdad? Y es fácil para nosotros hacer una lista de todas las cosas que no podemos hacer. Entonces toma un momento, ya de una vez, ¿verdad? Vamos a pensar, piensa en todas las cosas que no puedes hacer. Hoy no estamos teniendo reunión con personas dentro del santuario, tenemos que hacerlo en línea. Es una cosa que no podemos hacer ahorita. Pero también ahora piensa en todas las cosas que sí puedes hacer. Sí te puedes conectar, adorar a Dios y estudiar su palabra como estás haciendo en este momento. Sí hay cosas que puedes hacer. Es más, una de las cosas que todos podemos hacer durante este tiempo es crecer espiritualmente. Esto es algo que todos podemos hacer. Crecer espiritualmente aún durante la tormenta. ¿Qué tal si podemos no solo sobrevivir la tormenta, sino también crecer en medio de ella? Es que algunas personas cuando experimentan una tormenta, todo tiene que parar. Y dicen, pues ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello. Pero fíjate que hay ciertas cosas que uno todavía puede hacer durante la tormenta. Y una de esas cosas es crecer espiritualmente. Entonces hoy quiero continuar esta serie acerca de creciendo en medio de la tormenta. Jesús nos cuenta una parábola acerca de sembrar semillas y de diferentes condiciones de la tierra que tiene que ver con esto, que nos va a ayudar a entender. Y la semana pasada comenzamos a estudiar esa parábola y hoy la vamos a seguir estudiando. Entonces busca conmigo en Marcos el capítulo 4, verso 3. Marcos 4, verso 3. Esta historia, esta parábola, una enseñanza que Jesús usaba para ilustrar principios espirituales usando cosas muy terrenales. Se encuentra en los primeros tres evangelios. En Mateo, en Marcos y Lucas. Y lo estamos estudiando en Marcos esta vez. En Marcos 4, verso 3 dice, escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Quiero seguir hablándoles hoy acerca de creciendo en medio de la tormenta. Esta es la tercera parte y hoy lo que queremos entender es conquistando al segundo enemigo de tu crecimiento. Esta parábola que Jesús compartió con todos ya después en privado explicó línea por línea a sus discípulos y gracias a Dios tenemos esa explicación en tres de los cuatro evangelios. Dice en Marcos 4, verso 14 ahora, él dice, mira, el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Esto es lo que estudiamos la semana pasada. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Ahora pregunta. La semana pasada, si estuviste conectado, sabes que hice esta pregunta, entonces tienes una ventaja. Pero ¿de qué se trata esta parábola? Porque muchos dirán, bueno, se trata de semillas. Otros dicen, no, se trata de la tierra. Y bueno, tienes razón, hasta cierto punto se trata de eso, pero no es el punto mayor. Yo creo que muchas veces se nos olvida cuál es el punto principal o el punto final de esta historia, de esta parábola. Es una parábola del reino de Dios. Y es lo siguiente, los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha. Esta es una parábola acerca de crecer aún en medio de la tormenta. ¿Cómo? Por oír y aceptar la palabra de Dios y después producir una cosecha a causa de ella. Tenemos que recordar que un principio que encontramos durante toda la palabra de Dios, desde Adán y Eva hasta Apocalipsis, es la importancia de crecer, pero no solamente para crecer, sino crecer para producir fruto. Tenemos que producir algo. Si somos seguidores de Cristo, si formamos parte del reino de Dios, ese es un reino que está creciendo y es un reino que la meta es producir fruto. Entonces, Jesús nos explica que la semilla igual a la palabra de Dios. Eso entendemos. Segundo, la tierra es la condición del corazón. Te hago una pregunta, ¿quién es responsable de la tierra? ¿De la condición de esa tierra? Nosotros, tú y yo, somos los responsables de la condición de la tierra, de la condición de nuestro corazón. El salmista oró en Salmos 139, verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Entonces, aprendimos que hay cuatro tipos de tierra. Primero, el camino, eso estudiamos la semana pasada. Segundo, la tierra rocosa, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Tercer lugar, entre los espinos, eso es lo que vamos a estudiar la semana que viene. Y finalmente, buena tierra. Los primeros tres tipos de tierra no producen crecimiento. En cada uno de ellos hay algo que no permite el crecimiento. Hay un obstáculo, hay un enemigo a ese crecimiento. Hoy nos vamos a enfocar en el segundo enemigo de tu crecimiento. Tal vez quieres crecer, pero hay enemigos a tu crecimiento. La semana pasada aprendimos que el primer enemigo es Satanás, el diablo. Es como lo más obvio entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. El diablo no quiere que tú estés escuchando estas palabras, la palabra de Dios, porque es una semilla. Entonces aprendimos que el diablo lo que quiere hacer es robar la palabra de Dios, robar la semilla, aún antes de que tiene tiempo de ser plantada. Pero si conquistamos ese primer enemigo, declarando la libertad que tenemos en Dios, recordando Juan 8, 32 y 36, que dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y si el Hijo nos ha hecho libres, somos verdaderamente libres. Ya que hemos conquistado ese primer enemigo, enfrentamos un segundo enemigo. Lo vamos a estudiar hoy. Dice el verso 16 de Marcos 4, dice las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pues eso suena más o menos bien, ¿no? Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Vamos a entender entonces este segundo tipo de tierra, la tierra rocosa. Nos dice cuando Jesús primero cuenta la historia, la parábola a todos, lo explica de esta manera en Marcos 4, 5. Dice es tierra poco profunda con roca debajo de ella. Y dice que las semillas germinan con rapidez porque es poco profunda. Yo no sé si tú sabías eso o no, pero cuando no hay raíces profundas, cuando no hay oportunidad aún de hacer raíces profundas, algo puede crecer muy rápido. Pues, ¿qué hay de malo en eso? Bueno, no aguantan el calor porque es poco profunda. Entonces, crece muy rápido, pero no aguantan el calor porque no tienen raíces. Jesús nos explica que estos son los que oyen el mensaje, como tú y yo ahorita estamos escuchando, estamos oyendo el mensaje de la palabra de Dios. Y de inmediato lo reciben con alegría. Ah, qué bueno. Sí, pastor. Eso. Estoy de acuerdo. Gloria a Dios. Lo reciben de inmediato con alegría. Pero, no tienen raíces profundas. En cuanto llegan problemas, caen. Tal vez tú has experimentado esto. Tal vez tú conoces a alguien que lo ha experimentado, que está todo emocionado de su caminar con Dios. Está lleno de fe hasta que enfrenta algún obstáculo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué haces tú cuando llegan problemas a tu vida? El segundo enemigo a tu crecimiento son problemas y persecución. Pero tú puedes vencer. Escuchaste. Tú puedes vencer. Ahora, vamos a hablar de estas dos palabras. Problemas y persecución. Por un lado, son muy parecidos. Por otro lado, son diferentes. Y vamos a comenzar con la segunda palabra, persecución. Con ese pensamiento por un momento. En los Estados Unidos de América, gracias a Dios, no hemos enfrentado mucha persecución religiosa. Es más, además de otras razones, se fundó a los Estados Unidos de América para huir de persecución religiosa en Europa. En varios países, incluyendo Inglaterra y otros países de Europa, muchos llegaron aquí, muchos peregrinos llegaron aquí para fundar una nación donde uno iba a poder alabar a Dios con libertad. Entonces, por lo general, gracias a Dios, en este país no hemos enfrentado mucha persecución religiosa. Otros países del mundo sí. Y tal vez tú lo has vivido. Y tú eres un héroe de la fe que se ha mantenido fiel en la palabra de Dios aún cuando estabas siendo perseguido. Pero a veces llevamos ciertas cosas a un extremo. Y pensamos en persecución solamente de parte del gobierno. Cuando en realidad hay persecución que sucede todo el tiempo a nivel entre amigos, entre familia, tal vez en tu familia estás sufriendo persecución por creer en Dios. Esta palabra es para ti hoy. Ahora, para los demás que no están experimentando ningún tipo de persecución por creer en la palabra de Dios, si no has sido perseguido por tu fe recientemente, puede ser que no has defendido tu fe recientemente. Ay, ay, ay. Es la verdad. Si te llevaran delante del tribunal por creer en Dios, ¿habrías suficiente evidencia para declararte culpable? No sé si entendiste mi pregunta. Si la acusación, si supuestamente eres culpable de creer en Dios, ¿se va a poder encontrar suficiente evidencia para decir culpable? Espero que sí. Espero que hay suficiente de nuestra vida que defiende a lo que es la creencia en la palabra de Dios y la manera que vivimos que los demás van a poder decir, sí, este hombre es culpable de creer en Dios. Como cuando a Pedro dijeron, este es uno que ha caminado con Cristo, no lo puedo detectar, es de Galilea. Puedo notar en su acento cómo habla. Es que a veces exageramos y pensamos solamente en persecución cuando viene de parte de un dictador de un país. A veces es en las cosas más pequeñas, más diarias, donde uno tiene que defender su fe y la manera que actúa. Y eso causará persecución en tu vida. Por ejemplo, una vez, yo me acuerdo que compré una computadora nueva y iba a usar un programa. Entonces dije, bueno, es que tengo que ahorrar un poco de dinero más para poder comprar este programa. Entonces, otro amigo cristiano me dijo, no tienes que gastar en eso. Yo tengo una copia, te la regalo. Así como pirata, ¿no? Y dije, no, 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 está bien. Yo no quiero eso. Dice, y se ofendió. Yo no le iba a regañar de que, ¿cómo que me vas a dar ese programa? Si eso es ilegal y es un pecado. No, yo no dije nada así. Nada más dije, no, no, gracias. Yo prefiero no hacer eso. Pero se molestó mucho conmigo porque lo hice sentir muy incómodo. Y había dos o tres más ahí alrededor conmigo y todos, era cuatro contra uno, tratando de convencerme que yo era un loco, un religioso, porque yo no quería cometer crimen y poner algo que no me pertenecía en mi computadora. Y uno de ellos me dijo, ¿tú piensas que le va a marcar algún tipo de diferencia en la vida de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, si tú compras el programa o si yo te la pongo? Dije, no, a lo mejor él nunca se va a dar cuenta, pero yo sí. Y yo quiero estar en paz delante de Dios. Y hasta cierto punto sufrí algo de persecución. Ahora no fue la gran cosa, pero ellos me criticaban, se molestaron conmigo y tal vez no querían seguir muy cercano conmigo como amigo. ¿Por qué? Porque se pusieron incómodos. A veces son las cosas más pequeñas que tú y yo podemos mostrar que teníamos raíces y sabemos cómo enfrentar la persecución. Entonces, con eso viene la pregunta, ¿debemos de buscar persecución? No, por supuesto que no. No, y si defiendes la santidad, la persecución te encontrará a ti. Otra pregunta, ¿debemos desear la persecución? ¿Nos hará más santo? ¿Nos hará sentir más cerca a Dios? No, pero si eres perseguido, es una oportunidad de crecer más profundo. Aquí está esta palabra otra vez, oportunidad. Tenemos una oportunidad de crecer más profundo. Mira, no todos enfrentaremos persecución, pero todos tendremos problemas. Algunos están diciendo, pues muchas gracias, Pastor Tim, por declarar eso sobre mi vida, por profetizar eso sobre mi vida, que yo voy a tener problemas. Ya tengo más que suficientes problemas, todos tenemos, y yo necesito que tú me digas que yo voy a tener problemas. Bueno, no te enojes conmigo. Nota lo que Jesús dijo en Juan 16, verso 33, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Jesús hablando, no Tim. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido. Si quieres vencer, quédate cerca de Jesús, que ya ha vencido. Eso es clave para ti y para mí. Mantenernos cerca de Él, porque Él ha vencido. Él dice, vamos a tener problemas en este mundo, pero yo he vencido. La Biblia habla de este principio en muchos lugares. Por cuestión de tiempo, no más te voy a dar un ejemplo más. Está en Santiago 1, verso 2, dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Time out. Espérame, ¿cómo? De que cuando estoy enfrentando problemas, que debo de considerarlo como un tiempo para alegrarme y alegrarme mucho, ¿cómo es posible eso? Verso 3 dice, Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que, dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Cuando tú y yo enfrentamos problemas y persecución, tenemos una oportunidad de gozarnos porque nuestra fe se va a poner más fuerte. Vamos a tener más resistencia. Vamos a tener constancia. Vamos a tener raíces profundas en el amor de Dios. Cuando creces en tu conocimiento de la palabra de Dios, crecerás en sabiduría. Esta semana sentí mi corazón decirte lo siguiente, la sabiduría crea la profundidad para sostener la altura de tu fe. Piensa en eso por un momento. La sabiduría es como raíz que va hacia abajo y la fe es como crecimiento que va hacia arriba. Y aunque todos queremos y debemos de anhelar y querer tener esa fe que crece, que es grande para poder sostener esa fe, tenemos que hacer raíces. la solución no es no crecer en tu fe, la solución es crecer en tu sabiduría, en tu relación con Dios, en tu conocimiento a la palabra de Dios simultáneamente para que más sigue tu fe, más sigue tu raíz. Y así esa fe se puede sostener. La clave para conquistar al segundo enemigo de tu fe problemas y persecución es profundizarse en Dios. Esta es la solución. Esta es la respuesta de cómo podemos crecer en la tormenta, profundizarnos en Dios. Para cualquier relación, para que cualquier relación se profundice, requiere pasar más tiempo juntos. Te puedo decir que no hay ninguna amistad que se ha puesto mucho más fuerte porque ya no pasa ningún tiempo juntos. Ningún matrimonio se va a poner mejor porque evitan el uno al otro y no pasa nada de tiempo juntos. No, sabemos que en cualquier tipo de relación, sea matrimonial, sea familiar, sea de amigos y incluyendo nuestra relación con Dios para que esa relación sea más profunda y más fuerte, requiere pasar más tiempo juntos. Mientras más tiempo pasas con Dios, más lo amarás y cuando lo amas más, más tiempo pasarás con Él. Viste que es un ciclo que comienza y termina con lo mismo, tiempo con Dios. Mientras más tiempo pasas con Dios, más profundo crecerás en Él. Mientras más profundo creces en Él, más tiempo pasarás con Él. Estos son ciclos, una cosa te lleva a la otra, la otra cosa te regresa al principio y así debe de ser. Quiere decir que si yo quiero crecer en Dios, si yo quiero poder resistir a lo que es la tormenta, a los problemas y la persecución, quiere decir que me tengo que profundizar más en Él. ¿Cómo hago eso? Bueno, obvio, pasando más tiempo con Él. ¿Cómo paso tiempo con Dios? Adorando, orando, estudiando su palabra. Efesios 3 verso 14 es una oración tan hermosa de parte de Pablo. Dice la iglesia en Efeso, dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Verso 17 dice, entonces, Cristo habitará en el corazón la condición de la tierra es la condición de mi corazón. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Nota lo que dice, dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Tengo que mostrarte un par de cosas aquí. Nota como dice que tenemos que confiar en Dios. En medio de todo lo que estamos pasando en la iglesia seguimos confiando en Dios. También aquí dice que vamos a echar raíces, de eso estamos hablando. En la parábola del sembrador, esa tierra rocosa, la razón que crece y después cae y no perdura es porque no tiene raíces. Aquí nos están diciendo, echarán raíces profundas en el amor de Dios y Él los mantendrán fuertes. Esas raíces, ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo y cuán profundo es su amor. A veces antes de crecer hacia arriba tenemos que crecer hacia abajo. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. A pesar de todo lo que estamos enfrentando en el año 2020, a pesar de coronavirus y de la economía y del trabajo y del temor y de la división política, podemos crecer, podemos echar raíces profundas en el amor de Dios y nos sostendrán aun cuando enfrentamos problemas y persecución. Es tiempo evaluar la condición de la tierra, la condición del corazón. Es tiempo de que esa tierra sea tierra profunda. Permite raíces en el amor de Dios. Yo quiero orar por ti en este momento. Padre, gracias por cada hombre, por cada mujer que puede escuchar mi voz en este momento. Tú conoces lo que cada uno está experimentando. conoces cada lucha, cada debilidad, cada temor, cada inseguridad. Y mi oración, como dijo Pablo, es de que todos nosotros podemos echar raíces en el amor profundo de Dios. Padre, queremos ser un pueblo de fe, que se levanta en fe y simultáneamente al levantarse en fe, echamos raíces de sabiduría en tu amor. Y así que cuando enfrentamos dificultades seguimos creciendo. Es más, como dice en Santiago, lo vemos como una oportunidad de gozarnos mucho aún cuando enfrentamos dificultad. Padre, cambia nuestro corazón, cambia esta tierra. tierra. Queremos Dios profundizarnos en ti. En el nombre de Jesús. Ahora, yo quiero hablar con nuestros amigos que están conectados en este momento y tal vez no has conocido el amor de Dios. No has conocido el perdón de Dios que borra todos tus pecados, que te da una vida nueva, una oportunidad nueva. No te estoy diciendo que vas a tener una vida perfecta si decides servir a Cristo. Es más, hoy te he mostrado como Jesús mismo dijo que en esta tierra tendremos problemas y tribulaciones y tristezas, pero lo que sí te voy a decir es de que Jesús que ya ha vencido al mundo te va a enseñar como tú puedes vencer y estará a tu lado y será el mejor amigo que puedes tener. Entonces, hoy te quiero invitar a hacer una oración ahí donde estás. ¿Sabe por qué? Porque Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesamos con nuestra boca y creemos con el corazón que Jesús es Señor seremos salvos. Así no tienes que tener temor del infierno, puedes tener la esperanza del cielo porque tú sabes que has sido salvo. Hoy te quiero dar esa oportunidad. Repite esta oración después de mí. Padre celestial te entrego mi vida me rindo a ti perdóname por todos mis pecados lávame y límpiame hazme una persona nueva hoy en el nombre de Cristo Jesús amén y amén gracias a Dios por lo que él nos ha enseñado hoy por su palabra que nos sostiene y por el crecimiento que vamos a experimentar aún en medio de la tormenta iglesia mundo de fe Dios los ama los bendigo en el nombre de Cristo si hoy tomaste una decisión de servir a Cristo nos encantaría conectarnos contigo puedes llenar la tarjeta de conexión en forma digital en nuestra página de internet o aplicación estamos para servirte a ti a tu familia iglesia vamos adelante en esta semana que Dios bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús amén Cristo Cristo la oscuridad tiemblante Cristo Cristo temeré Cristo Cristo la oscuridad tiemblante Cristo 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 la oscuridad tiemblante Cristo Cristo temeré Cristo Cristo la oscuridad tiemblante Cristo Cristo con tu poder las tieblas vencerás no hay otro nombre igual tú vivo estás exaltado en majestad no hay otro nombre igual Cristo en majestad no hay otro nombre igual tú vivo estás exaltado en majestad no hay otro nombre igual Cristo 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 la oscuridad tiemblante Cristo Cristo no temeré Cristo Cristo la oscuridad tiemblante Cristo 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 no temeré Cristo 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 la oscuridad tiemblante Cristo 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 la oscuridad Cristo Gracias.